En el vídeo de hoy vamos a estar viendo algo súper interesante y es que vamos a estar viendo una serie de entrevistas y reportajes donde hablan las grandes instituciones sobre las manipulaciones de los traders. Ya sabéis que más del 90% de los traders pierden y esto es debido a múltiples factores pero entre ellos me atrevería a decir que está la falta de educación, la falta del conocimiento real y en un segundo lugar las manipulaciones. Ahora bien esto viene de la mano ya que si nosotros tenemos un buen conocimiento podemos evitar estas manipulaciones así que en este vídeo vamos a ver si las manipulaciones son reales, si los bancos y las instituciones realmente nos manipulan y nos roban el dinero así que vamos con el vídeo de hoy. Ok en un primer lugar vamos a estar viendo una especie de entrevista o reportaje con David Paul, una gran figura en el mundo del trading que sobre todo se estuvo dedicando a formar a muchísimos pero que muchísimos operadores institucionales en todo lo que viene siendo Sudáfrica durante la década de los años 80. Así que vamos a estar viendo qué es lo que tiene que decir sobre si existe realmente el stop hunting, es decir lo que viene siendo la caza de stops para así manipular a los traders que están ya en el mercado. La primera pregunta ya estamos viendo que va al grano a lo que David Paul responde que realmente a nivel retail esto es algo que está como muy mal visto pero es que a los grandes instituciones a los traders que están operando en las instituciones desde el minuto cero se les dice que si quieres comprar o compras en un muy buen nivel o directamente no compras aquí tenemos algo muy importante aquí está comentando de que desafortunadamente muchos traders retail antes de entrar en operación esperan algunas especie de confirmación es decir un patrón de vela un cruce de medias lo que sea no cualquier tipo de confirmación y esto es algo malo para aquellos traders retail desde su punto de vista ya que está comentando que al final los niveles donde las instituciones van a estar entrando va a ser aquellos niveles donde todos estos traders después de esta confirmación tienen su stop loss nos está comentando al final que realmente siempre los traders retail tienden a poner el stop loss un tic justo por encima o por debajo de donde las grandes instituciones van a estar entrando va a ser los niveles donde los traders quieren comprar y que realmente las instituciones quieren comprar y que realmente las instituciones no es que estén haciendo esto a malas para así decirlo sino que realmente lo que ellos quieren es comprar en muy buenos niveles y claro si tú por ejemplo estás comprando aquí las instituciones no quieren comprar aquí quieren comprar aún más barato por lo que van a comprar aquí y si tu stop loss está aquí es donde van a estar comprando ellos por esta razón yo siempre os digo a todos aquellos traders de smart money que intentéis entrar donde se encuentran los stop loss de la gran mayoría de los traders es decir si tú en una operación normal entrarías en cierto sitio y pondrías un stop loss intenta que tu punto de entrada esté donde la gran parte de estos traders incluso tú en un pasado o en ese primer momento hubieras puesto tu stop loss si tú en una operación en existencia cuando puedes comprar los mercado en $2 bueno steñamos un amor Aquí es donde entra la importancia de todas las clases y todos los conceptos de liquidez y es que como bien nos comenta, esto es algo que yo siempre comento y siempre explico en los vídeos de la liquidez institucional y es que para nosotros los traders retail entrar en operación, comprar acciones o comprar en cualquier par de divisas es algo tan sencillo como darle clic a un botón. Mientras que para las instituciones esto no funciona así, ellos necesitan en muchísimas de las ocasiones liquidez, necesitan que si ellos quieren comprar haya alguien que esté dispuesto a venderles esa contrapartida y es por esta razón que en muchas de las ocasiones buscan liquidez. Por eso aquellas entradas tienen que ser entradas después de inducciones de liquidez para así asegurarnos de que nosotros estamos entrando en los mismos grandes niveles que entran las instituciones cuando ya ellos tienen la liquidez para poder entrar en el mercado. Yo creo que no creo que nadie se vea donde están los par de divisas, pero ellos dirán a themselves que sabemos que la mayoría de los par de divisas estarán en este nivel obvio, así que ellos vendrán el mercado a ese nivel particular. Aquí como comenta al final las instituciones no son capaces de ver donde los traders ponemos los stop loss, pero sí que se imaginan en qué niveles obvios lo tenemos, ¿no? En qué niveles obvios hay muchísimos stop loss, por lo que simplemente lo que van a estar haciendo es invertir, es como él dice apostar hacia estos niveles para que realmente salten los stop loss, obtengan la liquidez necesaria y ahí en un muy buen nivel estén realizando la operación que querían realizar desde un inicio. Eso es lo que van a tener que ver en un inicio de stop loss, ¿no? Y antes de haber hablado sobre uno de mis cosas que pienso sobre todo el tiempo, y aquí es un ejercicio para algunos personas. La siguiente vez que se va a poner un trade en, se va a poner un poco heavy y se va, ¡puff! Esta es muy buena. Aquí está diciendo que un ejercicio que realmente él recomienda que hagamos es que la próxima vez que queremos realizar una operación es que directamente en cuanto la queramos realizar, en vez de realizarla, nos paremos y anotemos en qué nivel queremos entrar y en qué nivel tendríamos nuestros stop loss, y que simplemente no hagamos esta operación, sino que veamos cuántas veces el precio nos da la entrada en el nivel de nuestros stop loss, y que esto simplemente pues nos indica cómo nosotros deberíamos realmente estar entrando en el mercado, deberíamos estar entrando en los niveles de stop loss, que son niveles mucho más atractivos, por esta razón, en cuanto nosotros entramos en alguna especie de confirmación, no estamos en un nivel tan atractivo y tenemos que tener un stop loss o mucho más grande, o se nos puede manipular con facilidad. Los mercados van a ir hacia los stops más obvios en la gran parte de las ocasiones. Efectivamente, aquí está comentando justo lo que os estaba diciendo, algo muy importante que nos da a entender David Paul a todos los traders, y es que una gema que tenemos aquí es que nosotros debemos de poner nuestra entrada donde las masas están situando su stop loss, así de simple, porque así ya nos aseguramos de que ha ocurrido esta inducción de liquidez, y que sobre todo estamos en un buen nivel, donde las instituciones están muy pero que muy interesadas. Aquí lo que nos comenta es que también le molesta muchísimo que muchos traders digan, uy, esta entrada es arriesgada, por lo que voy a poner un stop loss pequeñito, para así no estar en mucho riesgo, tonterías, dice que esto es basura, y que realmente lo único que te va a ocurrir es que te stopen una y otra vez, y esto realmente es cierto, tú cuando tienes stop loss más pequeños, con mejores relaciones, riesgo-beneficio, lo que ocurre es que pierdes muchas más veces, tienes una tasa de acierto menor, no obstante, cuando ganas, ganas mucho más, eso también es cierto, por lo que realmente él también comenta que cuando nosotros utilizamos una confirmación, lo que ocurre es que nuestra entrada no está en tan buena situación, no es un nivel tan atractivo, por lo que si estamos entrando en un nivel que no es tan atractivo, nuestros stop loss va a tener que estar muy pero que muy lejos, y esto también nos va a perjudicar. Por esta razón, yo desde ya hace un tiempo no estoy entrando por confirmación a mi trading. ¿Esto qué significa? No significa que tú no vayas a ser rentable por esperar a ciertas confirmaciones para estar entrando en tus operaciones, no obstante, yo sí que noté que desde que no estoy entrando por confirmación me va mucho mejor, simplemente mis confirmaciones ya son operaciones validadas con inducciones de liquidez y con puntos de compra o de venta muy pero que muy buenos. Los traders will look at a stop loss of two and a half times the average true range o something like that, nevertheless, if you want to get in with low stop losses at institutional levels, you've got to be brave. The institutional traders will use Fibonacci levels, they will use trend lines, they will use simple horizontal support and resistance levels to actually look for confluences to try and place their orders. Aquí nos está comentando que las grandes instituciones definitivamente no utilizan nada complicado, o sea, nada súper súper avanzado para estar entrando en sus operaciones, es decir, que simplemente utilizan líneas horizontales, líneas verticales, líneas de tendencia, herramientas como Fibonacci y poquita cosa más. Y aquí lo que nos comenta es que realmente aquellos traders retail que buscan aquellas confirmaciones, lo que en muchas ocasiones acaba ocurriendo es que entras en un nivel no tan atractivo porque has esperado una confirmación y esto ha hecho que el precio ya no esté en un nivel tan bueno y lo que ocurre es que cuando situas tu stop loss, tu stop loss tiene que ser muy grande y si no es tan grande, pues realmente no es un stop loss tan bueno y es más fácil de que te salte. ...on a price chart, where institutions are buying and selling, institutional demand, institution supply. And it's not that difficult to see on a price chart, you just need to know what you're looking for. I know a big thing for retail traders, of course, is that they want confluence of a bunch of different indicators to line up properly to give them confirmation. Institutional traders, do they do it that way? Not exactly, you know, again, in all the trading books, you know, they're identifying support or resistance levels, you know, the books say, don't buy it support, we don't price, because you don't know if there's any buyers there, let prices turn, wait for confirmation, wait for a reversal and then buy. Again, we look at that, we look at that, you know, we don't like confirmation, we don't want confirmation. Aquí, pues, tenemos otro trader institucional comentándonos que realmente, pues, las instituciones no utilizan estas confirmaciones para operar. ...down into a level where we determine banks and institutions are buying, we want to buy it right there. If we wait for confirmation or a reversal or any lagging indicator or oscillator, all we're doing is increasing risk and decreasing reward. Que al final, si lo que hacen es esperar algún tipo de indicador que va con lag, porque los indicadores realmente se basan en lo que vienen siendo los resultados pasados, lo único que están haciendo es reducir su beneficio y aumentando su riesgo. Goldman Sachs no dice, you know, wait, don't buy yet, wait for prices to rally a little bit and then buy, you know, they don't do that. De hecho, en referencia a todo lo que hemos visto que han estado hablando estas instituciones, yo he realizado una serie de shorts donde explico cómo me aprovecho de estas inducciones de liquidez, de este stop hunting, para hacer mejores operaciones. Y es que aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar correctamente zonas de oferta y demanda. Es decir, cómo hacer que sean más válidas, que sean mejores entradas, que sean entradas realmente de alta calidad. Vamos a verlo en este short de aquí. Errores que hacen los traders es tradear a partir de zonas que no tienen inducciones de liquidez. Como ves, esta zona de oferta tiene pocas probabilidades de resistir, ya que no hay nada de liquidez anterior para ser inducida. Por esta razón, la zona no es respetada y es invalidada. Muchos traders se van en stop loss. Fijaros cómo las grandes instituciones, primero lo que han hecho ha sido llevarse los niveles donde aquellos traders retail tienen sus stop loss. En cambio, esta nueva zona de oferta sí que tiene altas probabilidades de resistir, ya que tiene mucha liquidez anterior. En este caso, aquí sí que tenemos una zona de oferta con mucha liquidez. Daros cuenta que tenemos máximos, donde muchos traders van a estar posicionando sus stop loss por encima de estos máximos. Y aquí, donde ellos tienen sus stop loss, es donde nosotros deberíamos de tener nuestra entrada, como es en este caso de esta zona de oferta. ...para ser inducida. Por esta razón, esta zona sí es respetada y sí es válida. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos las zonas que ha inducido anteriormente a llegar a la zona de oferta. Ahora bien, estos son tipos de operaciones que nosotros podemos hacer con este tipo de información. ¿Qué otro tipo de trading también podemos hacer? Pues bien, yo he estado formulando un sistema, he estado formulando una estrategia, que también lo tenemos resumido en este vídeo. ¿Cómo se nos crea? Máximos y mínimos iguales. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Una manipulación de estos dos lados. Aquí estaríamos obteniendo esta manipulación, justo sería aquí. A ver, a ver, a ver, vamos a dejar que esto manipule. ¿Y cuándo está ocurriendo esto? A las 9 de la mañana, justo en la apertura de la sesión de Londres. Daros cuenta, esperamos que haya una acumulación de liquidez, una acumulación de órdenes, un rango lateral, una consolidación, y que abra la sesión de Londres, es decir, la Killzone de Londres. ¿Qué es lo que ocurre cuando abre esta sesión horaria? Lo que ocurre es que entran las grandes instituciones, manipulan esta liquidez con esta barrida de mínimos, con este stop hunting de todos estos puntos mínimos que han sido neutralizados en este momento, y después obtenemos nuestras posibles entradas, ya sea por una entrada por riesgo, en ese mismo momento, o por confirmación, dando a entender confirmaciones estructurales, que a mí me parecen las más válidas. Durante una sesión, ¿qué nos importa? ¿Qué es lo que vemos aquí? Como tenemos la manipulación de los mínimos, y ¿qué es lo que vamos a estar buscando? Vamos a estar buscando este change of character, este cambio de estructura, este cambio de sentido. Vemos como lo tenemos aquí, este es el último máximo, que nos crea el último mínimo, se rompe, y nos vamos a estar buscando cualquier punto de interés. Así que entraríamos en el stop loss por debajo del último mínimo que ha tomado liquidez y nuestro take profit en la relación de los beneficios 2. Vamos a ver qué ocurre cuando el precio avanza, y es que efectivamente aquí, una vez más, obtenemos nuestra operación realizando esta estrategia al pie. Aquí lo tenemos, tenemos la entrada, tenemos la inducción de liquidez, tenemos las instituciones como entran en el mercado y nos dan este fuerte movimiento. Así que gracias a haber visto estos vídeos, podemos comprender un poco más el funcionamiento del mercado y de cómo las grandes instituciones se mueven y operan en él. Así que yo espero que hayáis podido sacar contenido de valor y que esto os ayude a reformular un poco más vuestro trading o vuestra estrategia para que no seáis manipulados y no os vayáis tanto en stop loss. La verdad, creo que tener este tipo de vídeos es una gran gema para nosotros. Tener esta información sobre un trader, sobre una figura tan importante que ha estado formando tantas instituciones es algo que nos puede ayudar muchísimo más a comprender el mercado y a comprender los errores básicos que están cometiendo aquellos traders que no son rentables. Así que de verdad, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, déjame un like y suscríbete y un comentario dejándome tu opinión para que reaccione a más vídeos de este estilo. Yo soy Alex Flamas, un saludo y adiós.